No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor De tantas formas te quiero tocar Tantos secretos voy a descifrar Y yo quiero hacerte el amor Si eres el mundo ideal, te seguiría Solo tengo esta noche y tal vez sea la última Quiero bailar Amar, bailar, ya mamá Quiero bailar Amar, bailar, ya mamá Solo tu fuego me puede encender Tu movimiento es tal vez la razón Que yo quiero hacerte el amor Te quiero tanto que pierdo el control Tus labios me llevan al cielo Y ahí yo quiero hacerte el amor Si fuera ese mundo ideal, te seguiría Vamos a estar encima Solo tengo esta noche y tal vez sea la última Vamos a estar encima Quiero bailar Amar, bailar, ya mamá Quiero bailar Amar, bailar, ya mamá Quiero soñar Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Si fuera ese mundo ideal, te seguiría Si fuera ese mundo ideal, te seguiría Amar, bailar, ya mamá Quiero bailar, 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 nada más